¿Está en la fase de adaptación? 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 No le queda más remedio que dos veces al día grabarse un relé cerebral en su móvil para que el cerebro empiece a reciclar, aunque no se lo crea, pero que empiece a reciclar un mantra positivo y a su favor dos veces al día, después de comer y a la noche en la cama cuando se mete en la cama. Y si el estresor más fuerte, el que más evaluado está, porque le produce mayor estrés, pues a ese tiene que dirigirse ese relé cerebral. Piense que es el jefe. Vamos a poner un ejemplo. Se pone usted un relé cerebral positivo y corto, grabado en el móvil, para que el móvil, después de comer, después de la comida, le pite, le cimbree y le diga, te toca la terapia, cinco minutos, se relaja, respira profundamente con la tripa, lenta y pausadamente para evitar una hiperventilación y sin que nadie le molesta o le moleste, repite ese relé cerebral. Cada vez que vea al jefe, notaré tal paz interior que me importará el jefe absolutamente nada. Me dará más paz, más sosiego y equilibrio emocional. Repítalo otra vez interiormente. Cuando vea al jefe, cuantas más veces vea al jefe, me dará interiormente tanta paz, tanta tranquilidad y tanto sosiego que me importará el jefe un pledo. Al contrario, lo veo más paz, lo veo más tranquilidad, lo veo más sosiego tengo. Cuidado querido amigo, querido que me está escuchando, no es una broma, es resetear su cerebro a su favor respecto a uno de los estresores que lo tiene muy alto. No es una fe, no se equivoque, es una técnica que si la hace dos veces al día y toma rutina y como decimos en castellano, carrerilla, notará realmente el beneficio a los 15 días. Pero siga haciéndolo hasta que esa puntuación empiece a bajar. Un abrazo queridos amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!